Hoy les voy a mostrar la interesantísima historia geológica de un río que cavó una zanja. Y es que el río Colorado, en su paso por Arizona, labró una de las formaciones naturales más impresionantes del mundo. La historia humana se mezcla frecuentemente con la naturaleza de manera interesantísima. En 1540 el explorador español García López de Cárdenas fue en busca de un gran río que los indios Hopi le habían hablado. Lo que encontró fue uno de los espectáculos más grandiosos del planeta, un gigantesco precipicio de más de 1.600 metros de profundidad en algunas partes, hoy conocido como el Gran Cañón del Colorado. Y es que este cañón es verdaderamente gigante. El poderoso río Colorado al fondo del cañón recorre 446 kilómetros entre precipicios y su anchura, de un borde a otro, oscila entre 16 y 29 kilómetros. Cabe señalar que la expedición española a este lugar ni siquiera pudo bajar al río para tomar agua. Solo lo admiraron sedientos desde las alturas después de varios intentos y tuvieron que regresarse por donde llegaron. Pero si la historia humana es interesante, la geológica es verdaderamente abrumadora. Esta zona durante más de 2.000 millones de años fue formando varias capas de sedimentos de antiguos mares a través del tiempo. Millones de años después todo quedó en una planicie, pero el río Colorado apenas empezó a erosionar y crear este gran cañón, quizás hace apenas unos 6 millones de años. Geológicamente es muy nuevo. El fondo actual quizás se alcanzó hace apenas un millón de años. Estamos situados en la parte baja de la cueca del río Colorado, prácticamente en la zona del Taica, que es el corazón de la zona núcleo de la reserva de la biósfera del Alto Golfo de California y Delta del río Colorado. Y podemos observar a una escala menor la fuerza de erosión que tenía y las dimensiones del río Colorado y sus aguas, donde podemos ver los efectos erosivos que formaron prácticamente el gran cañón del Colorado en la parte alta del río Colorado. El río excavó y sacó a la luz diferentes capas de millones de años. En cierto modo, este cañón fantástico es como un libro de geología abierto, donde los geólogos han podido reconstruir la historia geológica y evolutiva de este planeta. Las capas del fondo cercanas al río son las más antiguas, de hasta 2 mil millones de años. Imaginar el tiempo de sedimentación que tuvo que transcurrir para crear las diferentes capas, cada una de varios millones de años, hasta la superficie hace parecer pequeño incluso al gran cañón. Actualmente la inmensa extensión del gran cañón es un parque nacional de los Estados Unidos y muchas de sus laderas tienen miradores muy seguros para que la gente admire uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza. Sin embargo, el gran cañón sigue siendo un lugar silvestre y salvaje. Algunas veredas de alta dificultad llegan hasta el río. El río Colorado sigue excavando el fondo del cañón. Sus aguas provienen de la enorme cuenca del río Colorado, pero de aquí hasta el Golfo de California aún tiene que recorrer una gran distancia y recoger agua de otros tributarios. Pero este gran río será ordeñado a su paso para regar campos agrícolas y suministrar agua a ciudades gigantescas de Estados Unidos y México. Pero esa otra historia de interesantes conexiones se las contaré en nuestra próxima emisión de Conexión Milenio. El cañón del Colorado es por sí mismo una maravilla, pero es tan solo un trayecto del río Colorado en su largo tránsito hasta el mar de Cortés. Ahí se los dejo de tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!